Música Bueno, un saludo a todo el equipo a este lugar acogedor que yo lo quiero mucho y a todas las bandas, a toda la gente que nos ha recibido de morro con amor de morro con amor y salud, con la piedra, que no es la piedra Un saludo a todos los policeros que hoy me tienen lea, levátenme la mano Vamos a regalar besos a todos los policeros en la boca Con lo que pasó junto a Lea por la hija Buenas noches, buena noches, fugitivas, rojos, ... ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¿Aquí te vas a escuchar? ¡Aquí te! Te vas a pedir explicaciones a tu puto problema, a tu puta existencia. A tu vieja, a tu pata o al trago. ¿A quién le echa la culpa? ¡A la garcía! ¡A la garcía! ¿A quién le echa la culpa a la garcía o a la garganta? Pero yo lo voy a votar por él, dos veces. ¡Yo quiero casi morir! ¡Yo quiero casi morir! ¡Yo quiero casi morir! ¡ 65 grosta! ¡Oh, a de 5 minutos a llegarse a la garcía o a la garganta. En esta mesa que vivimos... Yo un jof estaba porantis! ¡Coire como su 15e... ¡No con todo! ... Que quere sobre la garganta... ¡Yo lo 찍o! ¡Y hablar! Pero, ¿saltito? Debate a la convocatoria, ¡Suscríbete! 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 Hay gente que parece muy cojudo, parece muy espécil. Hay gente que parece muy cojudo, parece muy cojudo. Hay gente que parece muy cojudo, parece muy cojudo, parece muy cojudo. Hay gente que parece muy cojudo, parece muy cojudo, parece muy cojudo. Hay gente que parece muy cojudo. Hay gente que parece muy cojudo, parece muy cojudo. Hay gente que parece muy cojudo. Hay gente que parece muy cojudo, parece muy cojudo. ¡Gracias! 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 Cominando por taco, por favor ¡Gracias, amor! Bueno, ahora ven los hits Ya, soy lo que quiera Dedicado para lesbianas, homosexuales y para fines de más Bienvenidos todos al arco de la televisión ¡Gracias! 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 ¡Solo me quiero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias!